Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y esta es la información más relevante del día. Líderes de Morena, Partido Verde, PRI y PT manifestaron su rechazo a la ya inminente designación de Carlos Amarripa Aguirre como fiscal general del Estado y responsabilizaron a los legisladores del PAN y al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo de los futuros resultados en materia de seguridad. Los líderes políticos denunciaron la cerrazón de los legisladores panistas para analizar las iniciativas que le quitarían el pase automático a Carlos Amarripa Aguirre y mencionaron que a partir de ahora estarán conformando una unión que vigile los resultados en materia de seguridad y de procuración de justicia para exigirle a Amarripa Aguirre y a Rodríguez Vallejo que los indicadores mejoren y Guanajuato vuelva a la paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los legisladores del PAN y del PRI por oponerse a la Guardia Nacional y dijo que ellos fueron quienes provocaron la violencia y convirtieron al país en un cementerio y ahora se dicen defensores de los derechos humanos. Ayer el partido Movimiento Regeneración Nacional y del Trabajo avalaron en lo general y en lo particular el dictamen de la Guardia Nacional en las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos en el Senado. El presidente recalcó esta mañana que se han comprometido a respetar los derechos humanos y a moderar el uso de la fuerza pública. Tenemos un problema serio de inseguridad y de violencia que creció porque los gobiernos anteriores ni atendieron las causas que originaron la inseguridad y la violencia, es decir, no combatieron la pobreza, ni tampoco se ocuparon de garantizar la seguridad pública. Simularon que enfrentaban el problema de la inseguridad. El saldo de una agresión en la colonia Amplación San Francisco ocurrida ayer por la noche fue de un menor de edad y una mujer muertos en una clínica particular y de dos personas más que resultaron heridas a balazos. Fue alrededor de las 9.43 en los cruces de Honorio y Avenida Asís cuando en el interior de un domicilio se registró un ataque con armas de fuego. María Dolores, de 26 años, y Juan Carlos, de 11, fallecieron al llegar a un hospital privado ubicado sobre el Boulevard La Luz luego de que los familiares los llevaron. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales y de nuestra página zonafranca.mx y a las 9 en punto no te pierdas la información con Bania Jaramillo. ¡Gracias!